Directamente desde España, esta cumbia que quiero dedicar a los buenos bailadores para el famoso Pablito Solé, para el Chucky de la Salsa, para saludar a la banda de Cholula. ¡Gan! ¡Gan Paña! El más poderoso. ¡Salsa! Para el Coca Chocolín. Para todos los bailadores. Los chamacos de la plazuela. Y para todos los bailadores. El Guadalaj para los chulos de la plazuela. Directamente de España. ¡Salsa! ¡Salsa! Estás en sintonía en La Parranda Sondidera. Tiene la guitarra. Ahora escúchala. ¡Viva mi cumbia española! ¡Terra huiros y acordeón! ¡Sombroso! ¡Viva mi cumbia española! ¡Alegra mi corazón! ¡Escúchalo! ¡Viva mi cumbia española! ¡Fa Juan Fox! ¡Sabrosos! ¡Fa Juan Fox! ¡Encyra marrón! ¡Viva mi cumbia española! ¡Escúchalo! ¡Sombroso! ¡Sabrosos! ¡La la 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 la! ¡Escúcha la guitarra! ¡La la la la! ¡Dice ese! ¡Las poderoso! ¡El niño del sabor y sabor cercano! ¡La la la! ¡De los ojos bonitos la niña del sabor! ¡La la 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 la! ¡Escúchalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!